Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex y dice así Y si me tomo una cerveza Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llega el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Ya lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Siempre tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y resultó extrañarte Toma el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como viesas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Pacundo decía Nico, Nico, vale y produce el amor Yo soy el disco Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mi Tu cara, B1 baby Ya supiste Lo del espacio, mami Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta loma, tú has cupido El camino no se paró Cada uno elito es suyo Y tú no sabes más Tú eres mía, yo soy tuyo Esto no tiene fin Cancela ese viaje Esta es fecha pa' mí Lo nuestro no se acaban Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes antes de perderte Ya Y me acuerdo de esa madrugada Lo nuestro no se acaban y después de la muerte Me bajé del avión Voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones De hacer que me perdones Antes de perderte Un día prometimos que serías pa' siempre Dale a traves Algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste Y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a cupido Muy bien Gracias. 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 La noche va a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche, baby Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby ¡Suscríbete al canal! Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, sabe lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prendernos, vamos, baby Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila coming in closer to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just hurts to I fly, I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe I'm fine, I'm fine, why don't you be safe My life won't set you up into a higher place I'm fine, I'll be here with you Musik play in the mood Te llené tanto de detalles que ya ni te ves Veía la rosa todos los días hasta que la ahogué Hice todo pa' tenerte pero fue al revés Quítate el maquillaje que de eso no puede que me enamore Dime acá a ti Disculpa la pregunta Es que ya no te siento aquí Y tú me culpas y yo sin culpa Anoche hablé con los tragos Y me dijeron que te mandé pa'l carajo Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que le diste Que esa serpiente mudó la piel Ese güey ni puse le acabó la miel Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Y esta güey ni puse le acabó la miel Se me fue un culito y ya llegó otra baby Mami yo soy Gucci y me cambiaste por Old Navy Tú me lo hiciste así que no te quejes Que cuando venga otro te coma y te de Mami yo no es por tu culpa que tengo los zorros Me volviste un hijo de puta Si algún día tú quieres que te coma te como Pero no come mucho tú sabes el protocolo Los tragos tenían la razón No estoy contigo y se siente cabrón Hasta Cristiano pierde el balón Limón y sal pa'l patrón Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que le diste Y esa serpiente mudó la piel Y ese güey ni puse le acabó la miel Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que le diste Y esa serpiente mudó la piel Y ese güey ni puse le acabó la miel Y aún no hay pincel que pinte esa pintura Perdí los planos de esa arquitectura ¿De qué te sirve toda esa lindura? Si tu alma es más oscura que una noche sin luna Más amarga que una cerveza caliente Ni los latidos de tu corazón ya se sienten A nuestra historia tú le borraste el título Y le quitaste el sentido a los versículos Los tragos tenían la razón